Es muy triste que el PRI esté nada más mirando el espectáculo y eche a andar a la izquierda parestatal que ha cooptado en un ejercicio de prostitución política deplorable. Nosotros seguimos reivindicando al movimiento progresista, a los 16 millones de mexicanos que creyeron en esta opción y convoco ahora a todos los que hicimos coalición a que estemos con quien votamos y quien ha sido el principal estandarte de la izquierda en los últimos años de la vida política del país. No se vale patear al pesebre, no se vale este ejercicio lamentable y deplorable de entreguismo político que están haciendo. El PRI está fascinado con este entreguismo de ustedes. Nosotros no vamos a caer en ese garlito. Quien vote la ley de ingresos está votando un endeudamiento de 650 mil millones de pesos, un endeudamiento de 10 mil millones de dólares, el peor endeudamiento que ha habido en los últimos 20 años en el país. Nosotros no lo vamos a avalar. Y como ayer votaron el IVA en las fronteras, como ayer votaron el atraco a la clase media, hoy van a votar el peor endeudamiento en la historia reciente del país. Y yo convoco respetuosamente a los diputados del PAN a que voten en contra de esta ley de ingresos, de este déficit monstruoso, de este déficit que pasó de cero a un déficit criminal. Y Enrique Peña Nieto, en los hechos, está cambiando a Videgaray para meter a un criminal como Humberto Moreira a endeudar el país con esta deuda monstruosa. Por eso nosotros no vamos con esta ley de ingresos. Hoy se va a votar más gasolinazos, hoy se va a votar más endeudamientos. Y quien avale este atraco a la nación, lo vamos a exhibir. Porque no se vale que se escondan en los pantanos legislativos. No se vale que se escondan en la madrugada mientras están asestando golpes terribles a los mexicanos. Nosotros no vamos a votar, ni tampoco nos vamos a prestar a la cooptación política de este gobierno, que insisto, es autoritario como Díaz Ordaz, es corrupto como Salinas de Gortari, y es endeudador y populista como López Portillo y Echeverría. Compañeros que están con el país, no voten por esta ley de ingresos. Compañeros del PAN, ustedes han planteado no al populismo irresponsable y no a los endeudamientos criminales. No voten por este atraco y reencontrémonos la verdadera izquierda democrática del país, no la izquierda parestatal, no la izquierda corrompida, no la izquierda que quiere colgar a quien le ha dado millones de votos a esta opción política.